Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Renocar Autosale KMTG Gracias amigos por continuar con nosotros, nos queda menos que la palabra no es sorprendido pero sí impactado por las valientes declaraciones de Monseñor Víctor Hugo Basave. Vamos ahora a otro plano y tenemos con nosotros al experto en seguridad, Joseph Humira ha estado con nosotros en muchas oportunidades en el programa, agradezco siempre que tenga la disposición para aceptar una nueva invitación y conversar con nosotros Profesor, muy buenos días, gracias por atendernos. Gracias Carlos, gracias por la invitación Gracias a usted siempre tan dispuesto. Bueno, hay muchos temas que conversar con usted pero voy a comenzar por los que son titulares de prensa. Elliot Abram ha dicho en horas recientes que ya hay integrantes del régimen conversando con Estados Unidos preguntando de cuáles serían las características de la transición pero además de fuentes extraoficiales y de algunos análisis se desprende que el interlocutor en todo esto sigue siendo Vladimir Padrino López. ¿Cómo lo evalúa? Yo creo que siempre ha tenido lo que se llama en inglés un back channel, una línea discreta al régimen, eso es normal dentro del trabajo diplomático Yo creo que la cuestión no es si están hablando, eso creo que es normal y eso debe ocurrir La cuestión es si el régimen o los que están representando el régimen están siendo sinceros y están hablando con verdad. Lo que aprendimos durante los últimos años, especialmente el último año es que muchas veces dicen que van a hacer algo, dicen que quieren hacer algo después al momento de la verdad, no lo hacen. Entonces yo creo que medir un poco, evaluar un poco sus intenciones sus motivaciones, sus incentivos y toda la parte es para entender si realmente están diciendo la verdad porque yo siempre pongo duda sobre la palabra de cualquier chavista Y en muchas oportunidades hemos conversado profesor y sobre todo muchos de ustedes espectros en esta materia ponen muchas dudas sobre la palabra de Vladimir Padrino López. Es decir, nosotros pudiéramos decir en un momento determinado que Vladimir Padrino conversó con, no sé, con Mike Pompeo que conversó con Craig Fuller o que conversó con el propio Elliot Abrams y que se comprometió a tal o cual cosa y que al final de la historia no sea sino lo que en Venezuela llamamos de manera coloquial una mamadera de gallo, es decir, una tomadera de pelo Eso pasa mucho Yo también he tenido la oportunidad en algún momento para hablar con gente que era ex chavita o chavita disidente, entre comillas Lo que veo es que muchas veces te dicen a ti lo que tú quieres escuchar O sea, es como la táctica el modo desoperante que tienen donde quieren enredarte, engañarte con su bienestar con su disposición con su buena voluntad, entre comillas Entonces, esa es la práctica que hay que entender Yo creo que es más Yo creo que cuando se acostumbra un poco a las mentiras de ellos es más fácil detectar cuando te están tratando de llevar a un camino incorrecto Yo, por ejemplo, dudo mucho sobre la palabra de Vladimir Padrino López de Michael Moreno de todo ese grupo que ha dicho que quieren separarse del régimen de Maduro pero no han demostrado mucho con acciones Por ejemplo, se ha dicho que Vladimir Padrino es el hombre clave de Moscú que es el hombre de mayor relación y mayor cercanía con el gobierno ruso y el gobierno ruso estuvo muy duro en la última reunión del Consejo de Seguridad ¿Qué coincidencias o divergencias conseguimos ahí? Y yo no sé si es el hombre clave con Rusia Yo creo que Rusia trabaja con mucha gente y es más bien también trabaja con otro general que se llama Angelilo Fernández que creo que también le han puesto un poco más atención a él en los últimos años Pero claro, es obvio que él como ministro de defensa él se encargó de mucho del intercambio bilateral entre Rusia y otros países en el material de defensa Lo que yo pienso es que Vladimir Padrino López tiene una intención personal una intención de lo que él quiere hacer una intención, digamos de su forma de ser Sin embargo, lo que pasa con este régimen lo que yo veo es que tienen un nivel de compromiso y ese compromiso es manejado por miedo Yo creo que muchos de ellos son miedosos y tienen miedo a los poderes extranjeros que los controlan Hablamos mucho de Cuba pero no solo es Cuba Rusia, China, Irán les tiene el mano sobre la cabeza que no pueden tomar decisiones y tomar acciones de su propia voluntad porque tienen miedo de unos poderes extranjeros que les tienen bajo supervisión Es decir, pudiéramos hasta hasta echar mano de aquella vieja teoría de que Maduro se quisiera ir pero ya está metido en un embrollo tan pero tan difícil que como usted dice profesor los chinos los rusos y los iraníes le tienen la mano en la cabecera te toca quedarte Sí, de cierta forma no me refiero tanto a Maduro pero a los de segundo rango no a los ministros especialmente algunos que digamos están negociando hablando o discutiendo con Estados Unidos y eso es el factor clave si yo me pongo a negociar yo voy a negociar con los jefes no voy a negociar con los empleados todos esos ministros son empleados son empleados y ni siquiera son empleados de Maduro son empleados de estos otros poderes extranjeros que controlan la situación en Venezuela entonces yo me pondría a negociar con los poderes reales que hay en Venezuela y no con los soldados que están ahí que no tienen ningún poder en su acción ¿Hasta qué punto ha funcionado? Yo creo que ya han pasado alrededor de tres o cuatro semanas que se publicó desde el Departamento de Justicia el famoso cartel donde aparece Maduro Michael Moreno Vladimir Padrino López y después toda la playada del cartel de los soles abajo donde está Diosdado donde está Cliver que ya se entregó donde está Tarek El Aysami que es un personaje siniestro del cual poco se habla y donde quizás su cabeza debería tener un precio más alto ¿Hasta qué punto ha funcionado ese cartel? Yo creo que el cartel es una cosa pero pensé que hablas de la declaración y el juicio del Departamento de Justicia Sí, sí, sí me refiero ¿Hasta qué punto ha funcionado la publicación de este encauzamiento? Yo creo que fue la mejor acción que ha tomado Estados Unidos en los últimos 10 tal vez 20 años o sea esto realmente puso una presión más allá de cualquier otra presión que hemos podido poner más que una sanción económica más que un tipo de conversación o negociación diplomática más que los buques que están en el Caribe ¿Por qué? Porque esa declaración ese juicio que es legal no es política ese juicio cambió la narrativa especialmente porque incluyeron personas que son supuestos disidentes chavitas como Hugo Carvejard y Cleber Alcalá entonces eso demoró que no hay una diferencia entre madurismo y chavismo que no hay un disidente chavita que los chavistas que pueden decir que quieren salir y negociar con Estados Unidos pero al final del día son personas que están traficando drogas lavando dinero y son parte de la tragedia de Venezuela y ese mensaje que fue muy claro y contundente me pareció una acción muy poderosa y se notó cuando se hizo esa declaración prácticamente el régimen de Maduro se quedó callado o se quedaron en shock y después empezaron a dar su propaganda como siempre Ahora bien los buques en el Caribe son una consecuencia de ese encauzamiento es la medida a tomar por parte de la administración Trump para evitar que continúe el tráfico de drogas desde Venezuela hacia el resto del mundo y la prueba está que ayer James Story encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela que está en Colombia dijo que está comenzando a dar resultados y que se han incautado unas cuantas toneladas de cocaína No, correcto Bueno, es parte del mismo problema o sea, se está luchando contra el narcotráfico que es una grande fuente de financiamiento para el régimen de Maduro pero yo no creo que necesariamente ese movimiento de Comando Sur de defensa de mover los buques es algo que está que dependía del juicio del Departamento de Justicia son acciones paralelas pero son acciones separadas o sea la preparación militar que hay que tomar para tener ese tipo de despliegue de buques se toma con mucha anticipación o sea, eso no es algo que recién el presidente Trump decidió hacer eso es algo que se estaba discutiendo discutiendo perdón el año pasado ahora las investigaciones se mantienen con mucha reserva con mucha privacidad puede ser que algunas personas conocen algunos detalles pero no van a conocer en totalidad el juicio y eso es porque el Departamento de Justicia y la justicia de Estados Unidos es un brazo completamente separado del Ejecutivo entonces yo creo que son acciones paralelas pero no necesariamente uno dependía del otro ocurrieron al mismo tiempo que creo que dieron el efecto pero no es necesariamente que los dos pueden ir en su propio camino por su propio mérito ¿Qué importancia le damos al avión de Mahaner que estaba que aterrizó en un aeropuerto distinto al principal aeropuerto del país que es el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar se fue al aeropuerto de Falcón donde justamente ya durante toda esta semana ha habido mucha información por el tema del famoso cartel de la península de Paraguay ¿Qué lectura le damos a ese avión? ¿Qué información puede usted compartir con nosotros? Yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que tener mucho cuidado con quien está llegando a Venezuela justo con lo que hablamos hace poco que estos son los países que están controlando la situación en Venezuela entonces Irán tiene una infraestructura logística militar que empieza en la isla en la península de Paraguay y se extiende hasta la ciudad de Bolívar esta es una infraestructura militar con una fachada comercial con empresas iraníes que supuestamente están haciendo actividad comercial pero en realidad no están tomando ese tipo de actividad entonces no sabemos exactamente qué se mueve en esta cadena logística que existe por casi la mitad del país o casi todo el país de Venezuela sin embargo el punto crítico siempre ha sido la península de Paraguay es más en Cabo San Román en el punto más norte de la península es donde se conoce que hay entidades tanto como individuos y agentes del régimen de Irán Irán tiene una unidad que se llama Fuerza Quds que lo conocimos con la muerte de Qasem Soleimani Fuerza Quds tiene el conocimiento y la capacidad de poder trabajar todo el tema de guerra simétrica incluso construyendo diferentes tipos de energía bajo fachadas comerciales como petroquímica petróleo transportación comunicaciones entonces muchas de las empresas estatales que se ven en Irán que son en el lado industrial o en el lado comercial realmente son una cobertura para la Fuerza Quds entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto que está veniendo especialmente esa aerolínea Mahan Air Mahan Air fue la aerolínea que envió toda la capacidad logística militar de Irán para apoyar Bashar al-Assad en Siria es decir que no podemos quitarle la vista a esa pelota en el campo de juego a la aerolínea Mahan Air no solo la aerolínea absolutamente no podemos quitarle Mahan Air no podemos quitarle toda la presencia iraní que hay en Venezuela que puede no llegar a un número mayor pero es preocupante por la característica de la naturaleza que es el régimen de Irán o sea la misma forma que quieren provocar a Estados Unidos en el estrecho de Hormuz en el propio terreno en el Medio Oriente lo que pueden extender ahora es América Latina mediante Venezuela tenemos buques muy cerca a la península de Paraguaná entonces si quieren provocar como están provocando nuestros buques en el Medio Oriente pueden empezar a querer tratar de provocar nuestros buques en el Mar Caribe y tenemos que estar pendientes de ese tipo de agresión nos queda muy poco tiempo la siguiente pregunta tiene que ver con lo que ha venido ocurriendo en los últimos días que son protestas populares ha habido protestas en Cumaná Oriente de Venezuela ha habido protestas en el sur como es el caso de Upata en el occidente como es el caso del Estado portuguesa alguna de ellas con algunas personas fallecidas gente en la calle protestando por falta de comida por falta de combustible por una cantidad de cosas si se da la orden desde el Palacio de Miraflores de que la Fuerza Armada salga a reprimir a esa gente pudiéramos estar generando una situación de punto de quiebre es que no creo la Fuerza Armada es el punto crítico son los grupos paramilitares que realmente toman ese tipo de represión son los colectivos son las milicias son los grupos que ni siquiera conocemos que son del exterior milicias árabes milicias rusos que están en el terreno que van a tomar esta acción con mucho cuidado con lo que está pasando en la cárcel en la cárcel de Venezuela porque siempre en mi centro hemos investigado esto porque parece que están construyendo un tipo de milicia dentro de la cárcel que podía salir a reprimir más el pueblo entonces ahí tienen todas estas herramientas que tenemos que monitorear para tener cuidado pero yo creo que tienes la razón la pueblo venezolana se cansó y están cansados de esta situación profesor lamentablemente se nos termina el tiempo y como siempre muy agradecido que usted disponga de unos minutos para aclararnos estos puntos y para conversar con la audiencia feliz fin de semana igualmente gracias un gran abrazo amigos el profesor Joseph Bumir experto en seguridad global y terrorismo ya lo han visto ustedes si sale la gente a protestar los que mandan a reprimir no es precisamente a la fuerza armada según su análisis a los colectivos a las milicias es incluso a efectivos de otras nacionalidades iraníes rusos que podrían salir a reprimir al pueblo venezolano pausa y regresamos las mil ag saltos a las mil a la fémes